Cualquier tema es bueno para escenificarlo en el concurso anual de carrozas en Villaseca de la Sala. Los disfraces son los mejores. Desde el año pasado ya estábamos pensando la idea, trabajando en el CESPE, mira cómo ha quedado, ha crecido bastante bien el CESPE. Tenemos una niña pequeña y pensamos la carroza para que ella se suba. Nos gustaba mucho el juego de Super Mario Bros, de siempre hemos jugado todos, es un juego que todo el mundo conoce nuestra infancia. El centro de la localidad sagreña se llenaba de curiosos que llegaban cámara en mano a inmortalizar el momento. Un vestido y una sala de complementos con la bandera de España. Está hecha a mano con plástico y tela. Este año cuando acabó el arde hace dos años dijimos vamos a hacer una especial de pitufos, el año pasado no la hicimos y dijimos este año. Y ha sido pitufo nada, simplemente nada. Buscamos un tema ocurrente y lo hacemos. Lo importante en estos casos es participar. Y nos echamos cuatro bailes y animamos la carroza. A lo que venimos es a participar, no a ganar. Y de las narrojas. A los encierros matutinos. Tres toros recorrieron las calles de Villaseca dando buenos momentos de emoción. Estamos hablando de siete encierros, de toros muy grandes, toros que no se ven en ningún lado de la provincia, que se sueltan. Ha ido creciendo en afición, en presentación de ganado. ¿Se puede llamar la Pamplona Toledana? No, no. Es solo el encierro de Villaseca, que hay que darle el nombre propio. Por lo menos saber comportarse y saber a lo que te estás poniendo. Pues nada, que tienes que estar bien y en condiciones y ayudar a los compañeros y todo. Que le corra a los que saben, los profesionales, que para eso vienen. Buena corrida que va a haber hoy. Y un encierro bonito. ¿Con picadores? Con picadores. Ah, sí, yo pensaba que eran los caballos y una más. La Pamplona Toledana de nuevo no ha decepcionado. La tradición se dejó notar para disfrute de vecinos y visitantes. Gracias. Gracias.